¡Acción! 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 Y en ella donde ando ni bajo te voy a pescar Controlarme yo ya no era No me llame ni me duele el te-e-mo No estoy pa' ti te pa' la carretera Le dejé al amor de la espera más fuera Que tenías síntomas de estar soltera Baby tu no ven al caso La disco llena, llena, tengo el vaso, vamos Jale, no se falta, maca, paso No soy astronauta Pero baby, por favor, a propacio, a consulta Pero el que se pede, le va a su chachazo No me ven a hacer un papelón en público Te gustan, girl, no eres el único Yo también puedo salir, ni que fuera a vis-a-vis Esta noche vamos con la mente a mí Ya puedo sentir los síntomas En la mía no te atrevas a decirme na' Ahora sé que esto es en mi zona Me bajé toda la champaña y no me hizo na' Lo que no comienza bien, termina mal No le llegué a donde ando, ni pa' yo te voy a pescar Hey, Jordó mentir, rejeo, no roja Baby, yo te río y te como toa Yo sé que te encanta que te chaste el coa Esa es la pelo elijo, pero es la fue de toa Yo quiero ver cómo se ve mi hermano y con tu pasión noa Es que tú quieres que te coma Le llego pa' tu zona con mi compa en la nave Y ando, vamos a ver Mami, si tú estás sola, enrola Ay, ponte cómoda y ponte una paloma Yo sé que tú quieres fumar Pisa el tiquio pa' gastar Dime qué corte le quieres dar Conmigo ese lojito lo vas a olvidar Yo sé que querés un hombre de verdad Que la cama te chate mal Que de pana te ponga a pecar Esta a mí me encanta Es cortecito, mami, que usted le da Ultra riga, ultra holtera La baby vive su vida, viola, pero es una bandolera Ahora, es lo que quiera Me guardan las nueve dentro de la cantera Cuando ando pa' la carretera ¿Qué es eso? ¿Eso es eso? ¡Ando arriba, no! ¡El equipo ahí es eso! ¿Cómo definiríais la canción en una palabra? Palo 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 Palo